Quiero agradecer al presidente Biden la realización de esta primera cumbre virtual para la democracia. Sin duda supone una excelente oportunidad para compartir nuestros compromisos en la defensa del modelo democrático como única alternativa frente a cualquier deriva totalitaria, excluyente o intolerante. La democracia es mucho más que una forma de gobierno, es una forma de vivir en libertad, en un Estado de derecho donde quepamos todos y todas. Un sistema de valores universal que requiere de nuestro esfuerzo y también de nuestra ejemplaridad para combatir con éxito a quienes se oponen a ella. Las amenazas del relativismo cultural en clave internacional o de la desafección por las instituciones democráticas en nuestros propios países son reales. Y para combatirlas debemos lograr que nuestras sociedades adopten un nuevo contrato social, trabajando principalmente en dos frentes. En primer lugar, luchando contra la desigualdad y la exclusión social. El aumento de la brecha entre ricos y pobres es uno de los factores que más afecta a la estabilidad política y más debilita nuestras democracias. Así que como Estado tenemos la obligación de adoptar políticas con un impacto real en la vida cotidiana de las personas, en sus salarios, en su acceso a la vivienda, a la sanidad o a la educación universales y de calidad. Y asegurarnos de que se aprovecha el talento del conjunto de la población, especialmente de las mujeres, que sufren más severamente las situaciones de crisis. A más igualdad, mejores democracias. Y en este sentido España está canalizando sus esfuerzos tras la pandemia hacia una transición verde digital y sobre todo inclusiva, como mejor antídoto frente a la tentación de aquellos movimientos reaccionarios. Y en segundo lugar, necesitamos también fortalecer los mecanismos de diálogo social, de transparencia, de rendición de cuentas. Debemos restablecer la confianza y la credibilidad en las instituciones luchando contra la desinformación a través de medidas de gobierno abierto que nos aproximen cada vez más a la ciudadanía. España está apostando por metodologías innovadoras, como es la unidad de rendición de cuentas, creada para hacer un seguimiento minucioso, objetivo, público, de cada uno de los compromisos del gobierno. Y no podemos olvidar las lecciones del pasado. Tenemos el deber de proteger y fortalecer el legado de generaciones y de hombres y mujeres que nos precedieron y que lo dieron todo por la democracia y por la libertad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.